qué tal amigos gracias por estar de nuevo a cuenta conmigo en este canal oigan pues hoy les quiero hablar de un tema pues hasta cierto punto delicado son correos electrónicos que nos llegan y que pueden robarse nuestra información así es amigos pues hay muchos correos electrónicos que son totalmente apócrifos y que pueden robarse nuestra información hay uno muy común que es cuando a nosotros nos roban el teléfono celular principalmente el iphone hay una aplicación bueno un sistema que tiene apple de búsqueda de rastreo a través del cual nosotros podemos borrar totalmente nuestra información para que la persona que se robó el teléfono pues no tenga acceso a ella sin embargo hay un correo electrónico que nos llega donde nos indica que ya recuperaron nuestro teléfono celular y nos pide que piquemos en un link para ver a dónde nos lleva esto ya es muy viejo cuando nosotros explicamos este link nos lleva a una página supuestamente de apple aunque es totalmente apócrifa nos pide nuestra contraseña de iCloud y nos roban todos nuestros datos incluso al buen Luisito comunica ya le pasó esta situación y le fue bastante mal porque se robaron su información borraron muchas cosas de su computadora pero hay un correo electrónico en específico amigos que está circulando y que sigue circulando desde hace mucho tiempo que es un correo de la secretaría de hacienda y crédito público particularmente del SAT del sistema de administración tributaria para los que nos ven en el extranjero sería algo así como el ministerio de finanzas el ministerio de hacienda y bueno pues en este correo electrónico que por acá tengo y que les voy a mostrar nos dice que tenemos un pues un problema con nuestros impuestos y bueno pues este correo electrónico dice avisos SAT dice aviso urgente acuse de cita aclaraciones 2018 obviamente cuando uno recibe un correo electrónico de la secretaría de hacienda y crédito público del SAT para decir que tenemos algún problema pues desde luego que nos brinca lo abrimos de inmediato y bueno pues lo primero que observamos amigos es que es bueno lo que nos dice es alfonso vargas torres nos viene el número de folio dice remitente administración central de promoción y vigilancia del cumplimiento y nos indica que el servicio de administración tributaria el SAT tiene identificado el 14 de febrero del 2018 las siguientes citas definitivas pendientes a tu nombre vienen dos citas una de octubre del 2017 y una de diciembre del 2017 y nos viene un periodo pero lo más interesante es que aquí nos viene un link para descargar y dice descarga octubre 17 no y bueno pues vienen desde luego los logotipos de la secretaría de hacienda y crédito público vienen los logotipos del SAT y aquí viene este link donde supuestamente nosotros tenemos que ponerle descargar si picamos este link nos manda a una página donde pues nos pide que iniciamos sesión con nuestra cuenta de microsoft que esto es lo más inusual porque no tiene nada que ver una cosa con otra si nosotros queremos por ejemplo aquí acceder con correo electrónico teléfono o skype de la cuenta de microsoft seguramente nos van a robar nuestra información si no tenemos cuenta y le ponemos crear una cuenta vean ustedes cómo nos manda una página y nos dice que no se puede completar la solicitud esto quiere decir que forzosamente tenemos que tener ya una cuenta hecha y bueno pues poner desde luego aquí la información esto desde luego es un verdadero fraude amigos otra cosa que debemos de destacar en este en este sitio de internet en este correo que nos llega es que si nosotros le ponemos en la dirección de la cual nos envían el correo electrónico vemos que es una dirección que no es del SAT que no pertenece al dominio de hacienda ni del SAT tiene una dirección muy rara con muchos números y letras arroba streaming world puntocom o sea es una página es un correo electrónico que desde luego no pertenece a nadie del sistema de administración tributaria del SAT ahora lo interesante pues nos echamos un clavado para ver qué es lo que ocurre con con este tipo de situaciones se ha hecho bueno y desde hace algunos años ya el sistema de administración tributaria la secretaria de hacienda extendió este comunicado donde precisamente dice en días pasados se identificó un correo apócrifo que cuenta con un número telefónico de contacto falso e invita a descargar citas pendientes y vienen algunos ejemplos aquí de estos correos apócrifos precisamente donde pues está está sistema de administración tributaria especifica y dice recuerda que el SAT no distribuye software y no solicita ejecutar o guardar un archivo ni requiere información personal claves o contraseñas por correo electrónico y bueno pues de hecho aquí identifican muchísimas hay una lista de correos identificados de correos apócrifos es una lista de verdad enorme de todos los correos que se crearon precisamente para poder defraudarnos de esta manera qué pasa si nosotros le picamos y metemos nuestros datos nuestras contraseñas pues desde luego que nos metemos en un problema porque se roban nuestra información y eso es algo muy delicado existe una policía en méxico aquí en el país que es la policía cibernética donde precisamente se detectan todo este tipo de páginas fraudulentas es muy importante por eso darnos cuenta cuando entramos una página de que tenga el famoso candadito de seguridad esto quiere decir que la página está certificada y que ahí sí podemos desde luego dejar los datos sin ningún problema así es que pues queridos amigos mucho pero mucho cuidado porque aunque hay muchas advertencias de este tipo de correos lamentablemente la gente sigue cayendo seguimos cayendo en algunos casos afortunadamente bueno pues hay mucha información pero nunca nunca le piquen a estos enlaces nunca pongan sus contraseñas y desde luego pues eviten todo esto este tipo de situaciones porque se van a llevar créanme una muy desagradable sorpresa amigos pues espero que este vídeo les haya sido de utilidad si les gustó si les fue útil como cada semana les pido que me regalen un like una manita arriba y desde luego una suscripción a este canal de youtube nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento yo me despido de ustedes mi nombre es alfonso vargas torres